James Martin, quien se encontraba de forma irregular en el territorio nacional, fue detenido por Migración Colombia durante una labor de verificación adelantada en el municipio de Envigado, luego de recibir una denuncia por parte de la ciudadanía en contra del norteamericano. De acuerdo con información entregada por organismos de seguridad internacional, esta persona presenta dos condenas en el estado de California de los Estados Unidos, una por narcotráfico y la otra por tráfico de migrantes. Según información suministrada por agencias de seguridad internacionales, David James Martin está señalado de pertenecer al cartel de Sinaloa. Esto ingresó al país el pasado 5 de febrero proveniente de México, según datos de inteligencia, escapando de una guerra de carteles. Asimismo, en las últimas horas Migración Colombia detuvo y expulsó a un presunto asesino de un oficial de inteligencia boliviano. Este ciudadano boliviano se encontraba identificado con documentación falsa y se hizo el contacto con las autoridades de Bolivia, siendo requerido por el homicidio de un policía. Leonardo Medina le contó a los oficiales de Migración Colombia que había cambiado sus documentos de identidad debido a que era solicitado en su país de origen por el delito de estafa por el homicidio de un oficial de inteligencia boliviano en el Quinto Anillo Radial 13 de la Ciudad de Santa Cruz en el 2005.